Investigadores de la Universitat Politècnica de València y de Inscanner Grupo Hospital Clínica Benidorm han desarrollado dos aplicaciones de ayuda al diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la esclerosis múltiple o el Alzheimer. Los softwares BRAIM y Merge BRAIM ayudarán también en la monitorización y tratamiento de tumores cerebrales. El objetivo de estas aplicaciones es proporcionar a los clínicos de una serie de herramientas que les ayuden en el diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer y también para ayudarles en la neurocirugía y en la planificación de tratamientos como la radioterapia. El software Merge BRAIM permite cargar y analizar en el programa hasta seis pruebas diferentes de imagen de un mismo paciente como TACS, resonancias funcionales o PETS, quedando como resultado información estructural, metabólica y funcional del cerebro de cada paciente en una sola imagen. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, a partir de imágenes de resonancia 3D de un paciente, BRAIM calcula de manera rápida y precisa los volúmenes de determinadas regiones cerebrales de interés clínico. Además, la herramienta clasifica los resultados de cada paciente en función de una base de datos, control generada por el mismo equipo investigador. Por parte de InScanner lo que se ha hecho es seleccionar una serie de usuarios sanos y se les ha hecho el estudio de la resonancia magnética, se ha aplicado el software para sementar las estructuras y calcular los volúmenes para tener una base de normalidad, de tal forma que un nuevo paciente que se sospeche que puede a lo mejor tener alguna enfermedad neurodegenerativa, calcular esos volúmenes y ver en qué punto de la normalidad está, si tiene unos volúmenes normales o no. Estas aplicaciones son el resultado del proyecto BRAIM, Técnicas avanzadas de imagen médica para el cerebro, liderado por InScanner y financiado por el CDT.